En el video de hoy, veremos la historia completa de Jester, donde se enfrentará a Opila ABB, Dr. Fluffy Pants, Coach Pickles, Mega Matthew, Conejito y Almirante Crusty Y tú decidirás quién fue el ganador en los comentarios Acompáñame en esta emocionante aventura Miren amigos, se abrió la puerta ¿Baby Opila? ¿Cómo vas a entrar a meterte aquí? ¿Me llevaré a este pajarito? ¿La recuerdo? No, Baby Opila, ¿a dónde se lo llevó? Yo te salvaré Baby Opila, del malvado Jester No veo nada amigos ¿Una puerta? Un conejito, y le falta un ojo Conejito, ¿has visto a Baby Opila? Amigos, no sé por qué ese conejito se me queda mirando tanto Oye tú, no entres ahí, es por tu propio bien Hazme caso, retrocede No conejito, tengo que salvar a Baby Opila Jester, suelta a Baby Opila, por lo que más quieras, no le hagas daño No sé por qué tanto problema, por este pájaro tonto Lo destruiré Ah, mi mano Pájaro tonto, me las parás Ven para acá Ah, mis ojos Yo me cansé de ti, Baby Opila Toma No, Baby Opila Tony, sálvate tú Déjame aquí, yo estaré bien No, Jester, deja a Baby Opila Lo está metiendo en una jaula Ahora sí, aprenderás a respetar a un grande Te quedarás ahí, para siempre Bebé pájaro tonto No chicos, tengo que salvar a Baby Opila Utilizaré mi dron ¿Acaso crees que un tonto dron va a salvar a tu amigo? Amigos, eso estuvo cerca Me pregunto qué pasará si hago que presione estos botones Ven para acá No podrás escaparte por siempre Recuerda que dos cabezas piensan mucho mejor que una ¿Dos cabezas? ¿De qué estás hablando? ¡Qué monstruo más raro! Miren amigos Cayeron rocas del cielo Me pregunto si tendrá algo que ver con estos botones que acabo de hacer que apriete La única forma de averiguarlo es intentándolo Insolente, me haces perder la paciencia Y eso te tengo doble Ahora sí verás de lo que soy capaz Amigos, qué miedo Pero tengo que concentrarme en que apriete estos botones Yuhu, Jester, aquí estoy Ya lo sé Toma Amigos, ya presionó el botón Ahora esperar que caigan las piedras Ja, ja, ja Pequeño escurridizo No, amigos Miren, cayeron las rocas ¿Piensas que eso podrá derrotar? Ah, no me estoy sintiendo bien Siento como si me estuviera... Dividiendo ¡Qué miedo, amigos! Se está partiendo en dos No, Jester, ¿qué haces? Lo necesario Para ser... Más fuerte Ven aquí Ven, Tony No, perdóneme por favor Señor Jester 1 y Jester 2 No me aplasten Ahora sí Mirás Lo que es bueno ¿Qué? ¿Conejito? Hola, Tony He venido a salvarte de este doble cara ¡Corre! Yo lo distraeré Conejito ¿Seguro que podrás contra los dos, Jester? Sí, Tony Por mí no te preocupes Soy muy fuerte Ten cuidado, Conejito Por lo que más quieras Ven, Tony Tienes que presionar ese botón de arriba Está bien, Conejito Pero con cuidado Porque le tengo miedo a las alturas Todo sea por bebé o pila Tengo que ser valiente Conejito ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa, Tony? Yo no oigo bien Detrás de ti No Me caigo Ouch Mi cabeza No, Conejito Está desmayado Ahora aprenderás a no meterte con gente más fuerte que tú No te resisto Es el fin ¿Qué? Hola, Tony ¿Acaso ellos te están molestando? Doctor Flossypanz ¡Qué gusto verlo! Bueno, Flossypanz Yo me encargaré del verde Y yo del morado ¿Alguien pidió un poco de... ¿Medicina? Medicina es lo que te voy a dar yo Tú eres solo un simple doctor Nosotros seres hechos para la batalla Me tengo que apurar No, tengo que tener cuidado Eres un insolente Oye, Doctor Flossypanz Toma No, amigos Lo bloqueó el Doctor Flossypanz Y ahora tú aprenderás lo que es respetar No, Yester No me hagas daño Soy muy joven ¿Creíste que tus amigos te iban a salvar? Pues estabas equivocado No ¿Ah? ¿Qué pasó? Conejito Me salvaste de nuevo Corre, Tony Yo me encargaré de este bravucón Te deberías dedicar a curar gente, doctor Y no a batallar Ahora es tu turno Toma, 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 toma Ah, no, mi pancita Toma tu pastilla Antes de dormir Oh, creo que tengo migraña Ahora tú, pequeño insolente No, yo no Perdóname, por favor Solo quería salvar a Bebeo Pila Sálvate tú primero Antes de que pienses en salvar a los demás Hey, verdoso Cuidado que te destrozo Ahora sí, Tony Terminemos con todo esto Súbete a mi mano y liberemos a Opila Bebé Está bien, doctor Flappy Pants Acércame a ese botón Lo más rápido que puedas Rápido Que Opila Bebé se va a hacer sopa Está bien Está bien Listo Muy bien, Tony El menú de hoy No será sopa de pollo No te preocupes Yo lo sacaré de esa horrible celda Aquí tienes Aquí tienes Opila Bebé, ¿cómo estás? Muy bien, Tony Muchas gracias No, se despertaron Corre, Opila Bebé Oye, Tony Nosotros nos encargamos Toma Ah, duele Toma, 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 toma Ay, no Mi pancita de nuevo No, conejito ¿Estás bien? Bueno Parece que Ya es hora Tercer uno de nuevo Fusión Juntos somos más fuertes Invencibles Alájate Primero tendrás que pasar sobre mí Corre Amigos Yo no soy rival para Jester Eres gigante No te esperabas este truco Mi brazo No lo puedo mover Amigos Tengo que apurarme Y ver cómo puedo ayudar Al Dr. Fluffy Pants Suéltame Ah Ja, ja, ja Iluso No es rival para mí Miren, amigos Una caja sorpresa Y ha botado un hongo potenciador Rápido, Tony Dame ese hongo Está bien, Doc Ahí se lo doy No hay mucho tiempo Apúrate, amigo Está bien Tome, Doc Y buen provecho Ahora sí te daré tu receta Oh, creo que me excedí con los antibióticos Oh, no Se está volviendo más poderoso No es justo Ahora sí, Jester Prepárate para tu chequeo médico Oh, no Ouch Me duele Mi cabeza Digo, mis cabezas Amigos Parece que lo noqueó Aprovecharé para salir de aquí Ojalá no se despierte Coach Pickles Amigo ¿Cómo estás? Hola, Tony Un gusto verte Ven aquí, insecto Te sacaré de aquí Donde este loquito No pueda hacerte daño Agárrate fuerte Está bien, Coach Confío en ti No escaparás Agárrate Daremos un pequeño saltito Es inútil, Coach Me las pagarás Sí Ahí vienen Corre, Coach Ay, no Tanto fuego Me da miedo Tranquilo, Tony Confía en mí Tienes que distraerlos Mientras yo acomodo estos cubos Para poder salir Está bien, Coach Ahí vienen ¿Qué hago? Estos drones serán suficientes Para hacer tiempo Ahora sí Siente el poder de mis drones Jester ¿Qué? ¿Qué son esas mostras? ¡Ah! Son drones de batalla Ya casi, Tony Solo falta este cubo Y ya Ahora sí Acércate Rápido Entendido, Coach Pero con cuidado Le tengo miedo a las alturas Tranquilo Tú confía, Tony ¡Wiii! Listo, Coach Ahora subo yo ¿Qué? Tony Continúa sin mí No, Coach No puedo hacer esto solo Resiste, amigo Iré a rescatarte Chicos Jester se llevó a Coach Doc Qué bueno verlo Tenemos que ir por Coach Pickles Está bien, Tony Sube Gracias, Doc Tenemos que apurarnos No te preocupes Lo encontraremos más pronto De lo que te imaginas Vámonos Está bien, Doc No tan rápido Ven para acá Me siento mal Doctor Fluffy Pants Estamos atrapados Jester Libera al doctor No lo creo ¿Qué? Me extrañaste, Tony Jugaremos al científico loco Yo seré el científico Porque estoy loco ¿Qué me haces? No, no Suéltame Son unos pequeños experimentos Me tienes a mí Deja ir al doctor Con él empezaremos No, doctor Son ustedes muy malos Muy, muy malos Más, más, más No Resista, doctor Veré la forma de liberarlo Y ahora es tu turno Ah, no ¿Ese es el Doc? Doc ¿Qué está pasando? ¿Es el doctor bebé? ¿Qué? Y parece que están experimentando con él No puede ser Pobre Doc Debe haber algo que pueda hacer Doc ¿Puedes oírme? El doctor ya tuvo una vida muy triste desde chiquito Tengo que ayudarlo No puede seguir experimentando con él ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas? Voy a rescatar al Doc Y nadie podrá detenerme Regresa Regresa Eso lo veremos Piensa, Tony Piensa Ya sé Usaré la varita mágica de Harry Potter ¿Qué? ¿A dónde vas? Toma ¡Ja, ja! ¡Qué tonto! Me acaba de ayudar sin darse cuenta Ahora sí verás lo que es bueno, Bambam ¡Abra cadabra! ¡Toma! ¡Sí! ¡No! ¡Pagarás por esto! ¡Jamás! ¡Expecto Patronum! ¡Qué magia! ¿Cómo hiciste eso? ¡Aaah! ¡Resista, Doc! ¡Ya voy a ayudarlo! ¡Ya estoy casi cerca! Usaré esto para romper la máquina Solo espero que funcione Para arriba, para atrás y listo ¡Ja, ja! Casi me aplasta Doc Doc, ¿dónde está? Aquí estoy Gracias, Tony Ustedes dos Solo me han causado problemas Es hora de que me desara de los dos ¡Ah, no! ¡Aléjate! Tú estás causando muchos problemas, Jester Tony Es hora de irnos Está bien Vámonos, Doc ¿Qué es ese ruido? Tony, Tony Creo que por aquí es la salida Sígueme, sígueme ¿Estás seguro, Bebé Opila? Este lugar me da un mal presentimiento Y tiene la foto de Jester Pero no creo que él esté por acá ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien, Bebé Opila Confía en ti ¡Cuidado, Bebé Opila! ¿Quién anda ahí? ¡Oh, oh! Ven acá, Bebé Opila ¡Qué ingenuo eres, Puyuelo! Ahora vendrás conmigo ¡Auxilio, Tony! ¡Que no me lleve! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Suelta, Bebé Opila! ¡Es solo un bebé! ¿Cómo te atreves? ¡Eres muy malo, Jester! Si quieres liberar al Puyuelo Entonces tendrás que luchar contra mí ¡Yo tengo la llave! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bebé Opila! ¡Bebé Opila! ¡Aquí estoy, Tony! ¡Ayúdame! ¡Llamen a mi mamá! ¡Pi, pi, pi! ¡No te preocupes, Bebé Opila! ¡Yo te sacaré de ahí! ¡Jester! ¡Libera inmediatamente a Bebé Opila! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos volvemos a encontrar, Tony! ¡Pero esta vez no te escaparás! ¡Porque te voy a perseguir hasta el final! ¡Ah! ¡Evil Bambam! ¿Qué haces aquí? ¡Yo te derroté! ¡Soy indestructible! ¡Bebé Opila! ¡No temas! ¡Sólo me demoraré un poco más en rescatarte! ¡Evil Bambam está aquí! ¡Y tendré que derrotarlo! ¡Junto con Yester! ¡Resiste, Bebé Opila! ¡Ahí voy por ti! Oye tú... ¿Qué haces? ¡Ríndete ya! ¡No se vale! ¡Ustedes son dos contra uno! ¿Y quejas por dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora seremos tres contra ti! Oye, esto no era parte del plan. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué acabas de hacer, Bambam? ¡Resiste, Opila! ¡Ya voy por ti! ¡Tengo que terminar con estos locos! ¿Y ahora dónde salto? ¡Espero no caerme! ¡Hagamos esto de una vez! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos por Tony! ¡Vamos por Tony! ¡Va! ¡Aléjense! ¡Toni, cuidado! ¡Ahora son tres locos! ¡Primero tengo que liberar a Opila! ¡No tan rápido! ¡Aún no hemos terminado contigo! ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¡Tranquilo, Tony! ¡He venido a ayudarte! ¡Oye, Tulsa! ¡Largo de aquí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos, Tony! ¿A dónde creen que van ustedes dos? ¡Pagarán por lo que le hicieron a mi amigo Evil Bam Bam! ¡Lo derrotaremos con la ayuda de las flores! ¡Abra-cadabra! ¿Qué es ese olor? ¡Me duele la cabeza! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ahora dormirás! ¡Me siento mareado! ¡Ayuda! ¡No me siento bien! ¡Una más por si acaso! ¡Muy bien, Matthew! ¡Los derrotamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí viene el fuego! ¡No! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ayúdame a salir, Tony! ¡No sé si debo ayudarte! ¡Aún recuerdo que tú fuiste muy malo conmigo! ¡Por favor, Tony! ¡Discúlpame! ¿Sí? ¡No lo sé, Yester! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Almirante! ¡No te rompiste el techo! ¡Auch! ¡No debía ser eso! ¡Arr! ¡Pero bueno! ¡Alguien dijo malo! ¡Porque ya estoy aquí! ¡El gran almirante Krusty! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie podrá ayudarlo! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Por aquí dejé mi dron! ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Veamos quién es más rápido! ¡Tu tenaza o mi dron! ¡Ja, ja! ¡Ganó mi dron! ¡Ahora probaré con algo aún más rápido! ¡Pondremos a prueba mis habilidades de piloto! ¡Toni, ya casi no hay aire en esta cápsula! ¡Resiste, Yester! ¡Estoy luchando contra Krusty! ¡Ey, Krusty! ¡Toma! ¡Ya tuviste suficiente ventaja! ¡Ahí te va! ¡Arr! ¡No podrá cansarme! ¡Toma de nuevo! ¿Qué? ¡No tan rápido! ¡Te atrapé con mi tenaza! ¡Ah! ¡Te recomiendo que sueltes ese avión, Krusty! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Me voy a vengar! ¡En cuanto pueda pararme de nuevo! ¡Arr! ¡Toni, ayúdame! ¡Yester! ¡Aquí estoy! ¡Voy a confiar en ti! ¡Espero que no salgas con ningún truco! ¡Solo este enchufo en más! ¡Listo! ¡Ya eres libre! ¡Apúrate, Yester! ¡Tenemos que irnos antes de que el almirante Krusty se levante y nos persiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú ven acá! ¡Ja! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sabía que no podía confiar en ti! ¡Seguro tú y Krusty me engañaron de nuevo! ¡Uy! ¿Qué pasó? Pensé que habías cambiado, Yester. ¡Arr! ¡Solo quiero ponerte a salvo, Tony! ¡Mientras lucho contra Krusty! ¡Mi siesta me acaba de dejar como nuevo! ¡Toma! ¡Ya me sé todos tus trucos, viejos! ¡Invéntate unos nuevos! ¡Chicos! ¡Yester es leal! ¡Pero derrotará a Krusty! ¡Ja, ja, ja! ¡Obvio que no! ¡Yo los derrotaré los dos! ¡Tu turno! ¡Ja, ja! ¡Yester, levántate! ¡Tenemos que unirnos para derrotar al almirante! ¡Tienes que pararte, Yester! ¡No te rindas! ¡Tú eres muy poderoso! ¡Yo peleé contigo! ¡Y no fue fácil derrotarte! ¡Ja, ja! ¡Te estoy alcanzando, Tony! ¡Arr! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Arr! ¡Qué inuso eres, Tony! ¡Nadie va a venir! ¡Entiéndelo! ¡Mentira! ¡Yo estoy acá! ¡Tony, no me siento bien! ¡Experimentaron mucho conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escapa, Tony! ¡Yester, tranquilo! ¡Todo va a estar bien! ¡Solo te separaste! ¡Tony, ¿te encuentras bien? ¡Yo me cargaré de este cangrejo! ¡Toma! 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 ¡Déjame ayudarte, Tony! ¡Ven, sube! ¡No tengas miedo! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Pero primero busquemos un lugar seguro para ti! ¿Dónde podría ser? ¡Creo que ahí estarás bien! ¡Gracias, Jester! ¡Pero ven tú también! ¡Ah! ¡Tony, continúa sin nosotros! ¡Sálvate tú! ¡Ah! ¡No, amigos! ¡No los abandonaré! ¡Traeré refuerzos! ¡Se los prometo! ¡Tengo que buscar al Dr. Fluffy Pants ya! Chicos, díganme en los comentarios ¿Para ti, quién ganó? ¿Yester o Pila Bebé? ¿Dr. Fluffy Pants? ¿Coach Pickles? ¿Mega Matthew? ¿Conejito o Almirante Crusty? Si te gustó esta reacción a los videos de M. Stunes y Vila Pila Dale like al video, compártelo con tus amigos Y suscríbete a mis lindos juegos Para que no te pierdas el próximo capítulo Yo soy Tony Juega y les mando muchos saludos